Estaba en Argentina y yo ya había vivido en Barcelona dos años. Hice un par de cursos así de producción y mezcla y tal. Y estaba buscando el próximo paso. Dije, bien, este es el lugar a donde hay que apuntar. De todo, la verdad que de todo. Desde funk, hip hop, techno, lo que sea, la verdad, que esté bien hecha. Produzco desde hace un montón de tiempo, pero la verdad que siempre me hacía falta un lugar que sea el balance perfecto entre lo técnico y lo artístico. Diría que la ciudad. Girona es muy especial y yo nunca había pisado Girona. Vine desde Argentina directo para encontrarme con el Joseph a charlar un poco y a ver de qué se trataba. Me dio a la pileta, ¿no? O sea, un piletazo. Y por suerte fue de lujo. Súper bien. La verdad que los profesores son muy receptivos. Te dan caña. Buscan de qué lado te gusta a vos el enfoque de la materia y van a por ello, ¿no es cierto? Y siento que también son todos profesores que están inmersos en lo laboral, ¿no es cierto? Entonces, es un pie en la tierra. La verdad que es súper bien. Un ambiente relajado. Toda gente que viene a hacer lo mismo y de un montón de lados. Entonces, como es muy fuerte lo que tenemos en común, entonces ya desde el día cero se establece un vínculo súper sincero y súper profundo. De hecho, cuando empezamos la primera semana tuvimos una masterclass que me voló la cabeza. Y la verdad que estuvo muy guapo poder charlar con una persona como Óscar Mulero y, bueno, nada, un poco absorber todo ese conocimiento. Recomendaría un mes a todo aquel que quiere dar el siguiente paso. Me gustaría ser polifacético, digamos, sentirme polivalente y poder enfrentar cualquier proyecto. Y la verdad que en el mundo de la música un poco funciona así. Es muy extenso lo que podés hacer.